¡Vamos! Vamos a adoptar lo que es lapleración por nuestros guerreros indígenas y luego vamos a entonar nuestro himno nacional. ¡Sean gracias por nuestros guerreros indígenas! ¡Gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti! Y a tu pecho, a tu pecho rebosa, goza y paz, y a tu pecho rebosa. Y tu frente, y tu frente, la diosa, más que el sol contemplamos lucir. Y tu frente, y tu frente, la diosa, más que el sol contemplamos lucir. ¡Viva el Ecuador! ¡Gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti! ¡Gloria a ti, gloria a ti! ¡Gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti! ¡Gloria a ti, gloria 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 a ti. La gente de este barrio en este momento Se está dispersando Es la gente quiteña unida Los barrios de Quito La gente quiteña de corazón unida Luchando, alzando su voz En apoyo a la resistencia En este 12 de octubre A la resistencia indígena De la organización de los pueblos De todos los pueblos Negros, amarillos, blancos De todos los colores Pero la misma sangre Todos somos pueblo, todos somos ecuatorianos Y todos estamos luchando por la misma causa Y es así como han demostrado Su voz de apoyo Su voz de protesta Contra el decreto 883 Que el señor presidente Lenín Moreno escuche Estamos en como alrededor de 10 y tantos de la noche En el Ecuador En la capital del Ecuador Quito Corre el estado de excepción Y hoy Hoy, 12 de octubre Exactamente Desde las 3 de la tarde Durante 24 horas Los pueblos indígenas Estamos bajo la ley marcial Estamos siendo perseguidos Todos estamos refugiados En donde podemos Porque somos pueblos Que hemos llegado desde Muy lejos de la capital Para poner nuestra voz Y nos ponen Un toque de queda Faltando Apenas media hora Para poder Refugiarnos A las 2 y 40 Emite una cadena nacional Diciendo El toque de queda Que el toque de queda Empieza a las 3 de la tarde Durante 24 horas Entonces los pueblos Han correteado Han disparado Sin cesar Y así es Como el pueblo quiteño Valiente Ha salido Con sus cacerolas A dar su voz A hacer bulla A hacer bulla Y alzar su voz En todo Quito Gracias Quito Gracias Gracias quiteños Todos somos ecuatorianos Gracias por apoyarnos